Clasificación de Nija. Esto básicamente nos da las limitantes físicas por la insuficiencia cardíaca congestiva. Y por ejemplo nosotros tenemos desde la clase 1 hasta la clase 4. Por ejemplo en la clase 1 vamos a ver que son asintomáticos sin limitación de una actividad física. En la clase 2 vamos a ver que hay síntomas leves, una ligera limitación y es asintomático en reposo. En la clase 3 vamos a encontrar una marcada limitación y es también asintomático en reposo. Ya en la clase 4 vamos a ver una limitación severa y también tiene sintomatología aún en reposo.